Es verdad, me enamoraron de ti Cuando menos esperaba Que se da otro nacido Pues recordó ese comiento De un color que marcaba Que no puedo regresar Y olvidar eso que siento Solo mirame el momento Dime que nunca me dejarás Por las partes que sean los tiempos Quieres Quieres Como yo te estoy queriendo Si te doy estoy siguiendo Quieres 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 Porque el tiempo es bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quieres Porque querente es mi destino Solo mandame el camino Quieres 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 Como yo te estoy queriendo Si te doy estoy sintiendo Quieres 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 Porque el tiempo es bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quieres 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 Quédeme, quédeme, quédeme.